Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver una rutina para abdominales. Les recomiendo que esta rutina la trabajen en la mañana o acompañado con el ejercicio que hacen al final, ¿ok? Para mayores resultados. Va a ser un circuito de ocho estaciones. Recuerden que todo este circuito tenemos que realizar tres o cuatro veces para mayores resultados. Y ojo, ustedes tienen que tener una dieta bajo en calorías para poder quemar grasa y que la piel se vaya definiendo poco a poco con la musculatura, ¿ok? Sin más nada que sí, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!